¿Qué es el programa de administración de empresas virtuales? Buenas tardes, preciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo semestre. Estamos aquí disponibles para ustedes para que tengamos un buen recorrido en esta carrera de técnicos y tecnólogos. Bienvenidos. Cordial saludo, estimados estudiantes, técnicos y tecnólogos. Como directora me siento muy contenta porque en este semestre realmente hemos cumplido las metas de tener muchos técnicos y tecnólogos estudiando. Y si Dios quiere luego serán profesionales. Eso me alegra muchísimo. Quiero recordarles algunos aspectos que he visto en las reuniones que hacemos de los comités académicos y los consejos académicos. Sobre todo en inglés, muchachos. Ustedes pueden presentar el examen de inglés acá en la universidad. No tienen necesidad de pagar en otras instituciones que a veces los certificados no son originales. Originales. Esa es una recomendación que les quiero hacer y por eso inicio con esto. Este semestre tenemos muchos retos también. La presentación de TIT que es en junio de este año. Estos 12 grupos de técnicos y tecnólogos van a presentar este examen. Tengan en cuenta que deben inscribirse, hacen una prediscripción y posteriormente van a hacer la inscripción a este examen para que estén muy pendientes. Siempre recordarles, utilicen sus correos institucionales porque son a través de ellos que les van a entregar a ustedes la información para que estén muy pendientes. Toda información a través del correo. Muy complacida de recibirlos nuevamente. Mi tercer año acá en Ariandina y realmente hemos batido récord con la cantidad de estudiantes que nos quieren por nuestra calidad, por nuestros docentes. Gracias, que tenemos un equipo increíble. Los coordinadores del programa también. Contarles que el año pasado, con ciencias, nos avaló nuestro grupo Gestión del Conocimiento. Para invitarlos a todos que quieran estar en los semilleros de investigación porque realmente es una muy buena opción para todos. Así es. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia en un momento. De nuevo queremos recomendar y recalcar que hoy tenemos estudiantes nuevos y antiguos de ciclo técnico, tecnólogo y estudiantes del ciclo profesional. O sea, todos los que han hecho los ciclos propedéuticos constantes. Así que bienvenidos. Vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos. Vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos. Gracias. 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 Bienvenidos. Nuestro programa está diseñado por tres ciclos. Tenemos tres salidas al mercado técnico, tecnólogo y profesional. Los estudiantes técnicos tienen que cumplir con cuatro semestres. Luego de cumplir con todos los requisitos pasan al ciclo de tecnología donde hacen otros dos semestres y finalmente pasan al ciclo profesional donde cursan otros dos semestres adicionales y pues terminan toda su profesionales y pues terminan toda su profesionalización. Salimos como técnicos profesionales, tecnólogos en gestión de calidad y finalmente como profesionales de administración de empresas. Perdón. En la siguiente imagen vamos a revisar el procedimiento para pasar a cada uno de los ciclos. Es obligatorio y sin ninguna excepción que la estudiante debe cumplir con los requisitos de grado que ustedes pueden ver a la derecha de su pantalla. Tienen que cumplir con el requisito de inglés, el plan de estudios culminado al 100%. Dentro de cada uno de los ciclos hay una opción de grado, en el técnico es una asignatura, fundamentos de investigación y las pruebas AER-TIT. Ustedes completan todos los requisitos, pagan derechos de grado como mínimo y se hace una homologación interna para poder continuar al siguiente ciclo. En la tecnología pues también tenemos que cumplir con inglés, plan de estudios, la asignatura como opción de grado que es investigación cuantitativa y de nuevo un examen de calidad del ICFES, SABER-TIT. Tienen que hacer un examen SABER-TIT en técnico, en tecnólogo. Luego, cuando cumplan todos los requisitos de la tecnología, hacemos una homologación interna para pasar al ciclo profesional donde el requisito de inglés obviamente es más elevado, la competencia tiene que ser mucho más alta en cada uno de ustedes, cumplir el 100% del plan de estudios, realizar opción de grado, que aquí sí tenemos otras opciones de grado que ya veremos más adelante y será explicada por nosotros. Y finalmente, el examen de calidad que es SABER-PRO para profesionales. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que cumplir con los requisitos en cada uno de los ciclos propedéuticos de manera obligatoria. Aquí enfatizamos en lo que acabamos de mencionar, para poder pasar de un ciclo a otro, el estudiante debe cumplir con todos los requisitos del ciclo anterior, hacer la homologación interna y ahí sí puede continuar así hasta llegar al ciclo profesional. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el tema de los requisitos de grado. Entonces, ya como lo dijo Elías, cada uno de los ciclos debe cumplir con unos requisitos de grado para poder seguir al siguiente ciclo. O sea, es obligatorio. Si ningún estudiante puede pasar al siguiente ciclo sin haber cumplido los requisitos de grado y aplicar al grado. Entonces, como lo decía él, para cada uno de los ciclos es culminar el plan académico, o sea, recursar todas las materias de su plan académico, cumplir y aprobar el requisito de inglés. Para cada nivel es un nivel para inglés. Entonces, esto con el departamento de idiomas, ustedes pueden dirigirse. Más adelante vamos a dar los datos de dicho departamento para que ustedes puedan contactarse con ellos y aclarar el nivel exacto que deben cumplir para cada uno de los ciclos. Haber presentado la prueba del examen de calidad para la educación superior. Entonces, como lo dijo Elías, en las pruebas haber TIT, nivel técnico, nivel tecnológico y nivel profesional. Y haber cumplido con la opción de grado que únicamente aplica para el ciclo profesional y estar a paz y salvo con todo concepto de la institución. Así es. Entonces, continuamos ahora. Vamos a entrar a revisar cada uno de los requisitos, puntualmente el requisito de inglés, que es de mayor importancia en este momento, porque tenemos bastantes estudiantes que han aplazado su graduación por este importante ítem que está dentro del plan de estudios. Cada uno de ustedes tiene una fecha de ingreso diferente al programa. Cada uno está en un programa diferente, técnico, tecnólogo o profesional. Entonces, ustedes tienen que validar directamente con el departamento de idiomas qué requisitos ha exigido en cada uno de estos ciclos propedéuticos. Si usted está acá en el examen B1, pues ya cumple con los tres ciclos. Si no, pues tiene que empezar a fortalecer la competencia y comprobarla por medio del examen que aplica el departamento de idiomas, que es el examen TEX. Aquí ponemos en pantalla, pueden ver los contactos del departamento de idiomas, sus teléfonos, extensiones, web directa y correos electrónicos. También es importante mencionar que no solamente el departamento de idiomas ofrece la alternativa a hacer el examen con ellos o tomar los cursos directamente con el departamento, sino que también hay otra posibilidad de que el estudiante demuestre su competencia con exámenes internacionales como los que pueden ver en la pantalla. Los más comunes que han utilizado son el IEC y el TOEFL. Usted los puede presentar a través del Colombo Americano o el British Council. Creo que son los que tienen mayor convenio con Ariandina en este momento. Ustedes se contactan con esas dos instituciones, presentan su examen, traen el certificado con el departamento de idiomas y queda satisfecho su requisito. Importante que desde ya las personas nuevas sean inquietas y se comuniquen con el departamento de idiomas para que no dejen de último momento, cuando falte un semestre, cumplir con este requisito porque se les va a alargar el grado. No van a poder pasar al siguiente ciclo y van a tener que seguramente aplazar su semestre académico. De las pruebas Saber Pro, estamos próximos a enviar para los estudiantes antiguos que están conectados. Durante esta semana vamos a enviar la convocatoria porque ya viene el examen Saber TIT, que es para técnicos, para tecnólogos. El Saber TIT se hace dos veces al año, generalmente en junio y en octubre. Lo aplica el ICFES. Entonces, ahorita vamos a enviar la convocatoria para que ustedes se preinscriban con nosotros. Nosotros nos encargamos de validar y de cargar los alicres para que ustedes finalmente completen el proceso de inscripción y generación de recibo. Estar muy atentos esta semana al correo institucional, por favor. El Saber TIT y el Saber Pro, pues que no sirve para ustedes como estudiantes, pues medición de sus competencias individuales, ¿verdad? Vamos a hablar de beneficios académicos porque también tenemos excelentes beneficios para todos ustedes en descuentos de matrícula, en derechos de grado, que los veremos más adelante. También tenemos oportunidades laborales porque ya tenemos casos de estudiantes que afortunadamente a partir de los resultados del Saber TIT o Saber Pro han logrado una ascenso, una promoción, una mejora salarial en sus empresas y una ubicación también laboral. Comparativo personal porque usted también puede verificar sus resultados del examen del ICFES cuando estaba en 11, lo compara ahorita y mira qué tanto han evolucionado sus competencias y por supuesto a nosotros como programa y como institución nos sirve para hacer un comparativo y mirar en qué media o por encima o por debajo de la media nacional estamos para obviamente implementar estrategias para mejorar. En la siguiente podemos ver entonces algunas herramientas que la universidad quiere implementar a través de la subdirección de pruebas de estado, tenemos varias para fortalecer esas competencias antes de que ustedes hagan el examen Saber TIT o Saber Pro. Ahorita ustedes estudiantes nuevos que ingresan a los ciclos que van a iniciar o que ya iniciaron ayer mejor, ya tienen módulos cargados, van a aparecer en Canvas adicional a las materias que ya tienen ahorita que ustedes matricularon, unos módulos que son preparatorios de entrenamiento, talleres que son muy parecidas a las preguntas que se van a enfrentar ustedes en los exámenes del ICFES. En este momento va a durar durante todo el mes de febrero el primer módulo que es de razonamiento cuantitativo. Ya nos han escrito que porque les apareció una materia nueva, no es una materia nueva, es algo adicional, un plus que la universidad ha generado, ha desarrollado para ustedes en Canvas para que empiecen a desarrollar y a fortalecer esta competencia. Iniciamos con razonamiento cuantitativo, el siguiente mes vamos con otra competencia y así sucesivamente hasta finalizar el semestre. Importante, pues nosotros vamos a estar haciendo envíos masivos de esto, sus tutores también les van a estar recomendando, van a llegar piezas de comunicación también para que ustedes hagan estos talleres, esos entrenamientos que son importantes de cara al examen que se viene. También la universidad implementa simulacros oficiales para los que se inscriban ahorita para el examen de junio, será obligatorio este simulacro. Por supuesto, va a ser de gran ayuda para ustedes para prepararse para lo que viene este examen porque los incentivos que ya vamos a ver en la siguiente imagen son bastante generosos e importantes. El año pasado tuvimos 15 estudiantes que fueron beneficiarios de estas opciones, de estos incentivos por parte de la universidad mejor, donde tuvieron 30 puntos o más por encima de la media nacional. A ellos se les exoneró la opción de grado, en el ciclo profesional no tuvieron que hacer opción de grado, pues obviamente se van a ahorrar dinero, se van a ahorrar tiempo. También se les descuenta un 50% en derechos de grado, inclusive un 100% de los mejores a nivel nacional. Una gira internacional, porque ya tuvimos dos años consecutivos estudiantes fuera del país en una gira académica internacional a partir de este incentivo. Y también becas para posgrados dentro de nuestra universidad, y condenaciones de deudas y CETEX, entre otros que se les darán a conocer también en las políticas que están divulgadas en la web de la universidad sobre incentivos y beneficios para los que obtengan los mejores puntajes en el SaberPro. Bueno, les voy a hablar sobre opciones de grado en el ciclo profesional. Según el acuerdo 086, tenemos cinco opciones de grado que son monografía, creación de empresa, semilleros de investigación y créditos de postgrado, diplomados o programas internacionales. Monografía, como le he comentado a varios que ya me han preguntado a través del correo. Monografía vendría siendo un tema de investigación libre, donde ustedes van a tener la oportunidad de poner en práctica todo lo que estudiaron ustedes durante su carrera. Lo hablo más que todo para los chicos, que bueno, para todos, porque yo creo que tanto los técnicos como los tecnólogos y los profesionales que nos están escuchando ahorita mismo, ahí ponemos en práctica todo lo que vendría siendo investigación de mercado, formulación y evaluación de proyectos, escogen ustedes libremente el tema y ponemos en práctica la línea de investigación de nosotros en la facultad que vendría siendo competitividad. Creación de empresa es la oportunidad donde ustedes como estudiantes tienen la oportunidad de explorar un nicho de mercado nuevo o de colocar en práctica algo que ya está hecho pero con un plus, un plus que es algo innovador. Entonces, ¿qué tienen ustedes la oportunidad de hacer en ese caso? Ustedes tienen la oportunidad de presentarnos a nosotros su idea de negocio, van a tener la oportunidad de plantearlo a cinco años y darnos a conocer pues su idea de negocio a través de eso. Se demora seis meses normales como se demora un semestre igual que la monografía. Se incluye un asesor para que sea la ayuda de ustedes en todo ese proceso, luego se asigna un jurado lector y ustedes realizan su sustentación virtual. La participación en proyectos de ustedes como semilleros de investigación vendría siendo ustedes como semilleristas dentro de los proyectos institucionales de la universidad. En estos momentos tenemos un proyecto que va en tercera fase y tenemos casi 60 estudiantes que se matricularon en semilleros de investigación para este año. Entonces, espero que ustedes también tomen la decisión de participar. Como ya les comentó la directora anteriormente, estamos categorizados por conciencia ENCE. Entonces, eso es un plus para nosotros como programa. Quiero añadir, te interrumpo, que es importante que tengan en cuenta que, y lo evidenciamos, ¿no? Tenemos ya 60 estudiantes en semilleros de investigación. Entonces, si es posible. Si es posible que los estudiantes virtuales accedamos a temas de investigación. Tenemos un grupo confirmado de que, tenemos un grupo de ciencias, tenemos estudiantes en semilleros de investigación y asociados a nuestra universidad hasta la universidad de investigación. Eso es súper valioso que ustedes también tengan en cuenta esta otra opción de la universidad. Esto es únicamente para estudiantes de ejemplo profesional. Los que están en ciclo profesional. Las anteriores opciones que mencionó Laura son opciones de grado sin costo. Estas opciones de grado siempre se publican las inscripciones una vez por semestre. Toda esta información se les envía al correo institucional junto con un link de inscripción. Entonces, por favor nuevamente recordarles que el correo institucional ya debe formar parte de ustedes. Lo deben consultar a diario constantemente porque toda nuestra información será enviada a ese correo. Entonces, más o menos para los interesados de esas opciones de grado, más o menos en abril o en mayo abrirán las convocatorias y serán enviadas pues por la coordinadora Laura Rojas. Otras opciones de grado son las que tienen costo. Para aquellos interesados que lo requieran así están los créditos de posgrado donde ustedes van a cursar un semestre de una especialización que es afín al programa de administración. Son alta gerencia y gerencia financiera. Y también están los cursos de actualización como diplomados o programas internacionales. Esta convocatoria siempre se habilita dos veces por semestre, a mediados y finales de cada semestre. Dicha información también junto con un link de inscripción es enviada a todos los correos de los estudiantes, correos institucionales para que validen qué opción de grado es de su interés y puedan inscribirse. Así es, para agregar en estas opciones de grado me gustaría mencionar la importancia de que obviamente la oferta académica que tiene la universidad es amplia en cuanto a créditos de posgrado, especializaciones o diplomados. No todos aplican como opción de grado en nuestro programa. Las que aplican son las que son remitidas por parte del programa. De la dirección del programa se les envía masivamente a ustedes, el listado, costos, tiempos, etc. Toda la información muy completa se les envía ahí. Y allí inclusive las políticas también de las opciones de grado. Solamente se tienen en cuenta las que están asignadas por Educación Continuada a la Facultad y del programa a ustedes. No todas las que están publicadas en la web son opciones de grado para que tengan en cuenta. Para no entrar en error, pues por supuesto nos contactan y les resolvemos las inquietudes para proceder en esta opción de grado. Vamos a ver entonces. La distribución del periodo académico. Recordemos que en esta modalidad virtual nuestro semestre está dividido por dos bloques. Cada bloque consta de ocho semanas. En el primer bloque los estudiantes que vienen, pues ustedes nivelados, van a ver tres materias y en el segundo bloque van a cursar otras tres materias. En el primer bloque que inició el día de ayer, 10 de febrero, ya ustedes deben consultar y validar en Canvas que ya están sus tres módulos de las materias que registraron. Este bloque dura pues ocho semanas. Iniciaron ayer, son tres materias. Cada materia consta de cuatro actividades o cuatro ejes, como se llama en la plataforma. Cada eje tiene un peso del 25%, según la nota que saque, es el 25% para completar un 100% de la nota. Cada actividad se habilita los lunes y se cierra los lunes a cada 15 días a las 11 y 59 de la noche. Recuerden que cada actividad, como se los digo, tiene una duración de 15 días. Entonces es importante que ingresen, que consulten todos los textos, que lean bastante, porque esta modalidad es muy autónoma. Y cuando ustedes tengan la asesoría con los tutores, puedan aclarar dudas y así puedan cargar sus actividades a tiempo. No esperen a final o al último día o a última hora para cargar estas actividades, porque es probable que se colapse la plataforma y no la puedan cargar. Las actividades no se aceptan por correo, al correo del docente, ni al correo de la directora, ni al correo de los coordinadores. Todas las actividades deben ser cargadas en la plataforma y pues háganlo a tiempo. Tienen 15 días para realizarlas, tienen 15 días para consultar y validar con sus tutores todas las dudas que tengan. En cuanto a las tutorías, tenemos encuentros sincrónicos, cada docente desde el día de ayer ya se está contactando con ustedes por medio de la mensajería Canvas o el correo electrónico, dándoles la bienvenida, dándoles las pautas de cada materia y indicándoles pues para que lleguen en común acuerdo con los estudiantes qué día y qué hora van a tener la asesoría o el encuentro sincrónico para que ustedes puedan asistir. Estos encuentros sincrónicos también los tutores lo graban para que ustedes puedan consultar la grabación después y aclarar o si se les ha pasado alguna, alguna, tienen alguna inquietud y se les pasó de pronto en la grabación, en la asesoría mirarla o revisarla o alguien la consultó o alguien no pudo asistir, puede revisar dicha grabación. Bueno, eso en cuanto a las actividades, los bloques. Y me gustaría disornar el tema de las excusas para entregas de actividades que es importante. El primer contacto de ustedes es el tutor. Entonces el tutor tiene la autonomía para decidir si le acepta una actividad después de la fecha de cierre. Lo que les estamos enfatizando acá con la coordinadora Gina es que ayer arrancaron los módulos, desde ya inician a leer su material de apoyo a realizar las actividades y no dejan para el último momento porque se cierra en 15 días, usted tiene que justificar de cierta manera por qué no cargó la actividad y el tutor bajo su criterio y su desempeño de cada estudiante va a habilitar o no un nuevo intento o un plazo para la entrega de la actividad. Así que por favor tengan en cuenta esto. El tutor es quien habilita o no, autoriza o no la apertura de alguna actividad. Bueno, la única excusa válida es ya sea una calamidad doméstica o por una incapacidad, por alguna enfermedad, deben enviar el soporte al tutor y ellos pues validarán si realmente pues aplica la apertura de la actividad. Exacto, porque nos han escrito, no, es que yo me voy de viaje coordinador, pero pues resulta que nosotros somos virtuales y tenemos acceso pues inclusive fuera del país a cualquier red para conectarnos y enviar nuestras tareas. Tenemos una gran cantidad de estudiantes en el exterior y ha sido posible pues esta formación virtual. Así que pues el reto es ese, manejar mejor el tiempo, cargar sus actividades en el momento oportuno. Vamos a mirar ahora el tema de movilidad internacional. Bueno, en cuanto a movilidad internacional, bueno, iniciemos más que todo por movilidad nacional. El año pasado la universidad se creó en movilidad nacional un programa que se llama eMovie. ¿Qué pasa? En eMovie tienen la oportunidad los estudiantes de cursar materias en otras universidades donde tenemos convenios como son la Universidad San Martín, la Universidad Sergio Arboleda, la UNAD, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y otras más. Esta convocatoria siempre se envía a principio de año. El año pasado tuvimos la oportunidad de que dos estudiantes de la Universidad Católica de Cali ingresaran pues obviamente a cursar dos materias con nosotros. Este año ingresaron prácticamente casi diez estudiantes de otras universidades a cursar materias con nosotros. Eso para nosotros fue ver que realmente fue una estrategia muy buena que creó la universidad para que los otros universitarios de otras universidades se dieran cuenta de la calidad de educación que estamos brindándole nosotros a ustedes. En movilidad internacional tenemos ocho estudiantes que se fueron el año pasado. Este año se postularon para movilidad internacional prácticamente quince estudiantes. Están en proceso de evaluación y este sí se realiza dos veces en el año. Se llama movilidad... Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico, perdón. Esa movilidad la envía el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad a sus correos institucionales. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan activo sus correos institucionales para que les pueda llegar todo esto de movilidad. Movilidad nacional no solamente es para los profesionales, ni pueden participar técnicos y tecnólogos también, pero necesitan tener el... Necesitan tener el... Un mínimo de materias. Sí. No, no, no. De... ¿Cómo decirles? El promedio necesitan tenerlo cursado de 3.5 a 3.8. Si no lo tienen en ese promedio, no pueden participar en esa movilidad nacional ni en la movilidad internacional. Es muy importante que ustedes sepan eso. Cualquier duda que tengan, pues obviamente mi correo está disponible. Las... La respuesta está... No le puedo decir que 24-7 porque realmente no estamos disponibles 24-7, pero la movilidad para nosotros como programa virtual ha sido un plus. Así es. Entonces se dan cuenta que para estudiantes virtuales tenemos investigación para reforzar. Tenemos investigación, tenemos el tema de saber pro, tenemos fortalecimiento en competencias de inglés y también adicional a esto tenemos como plus la movilidad internacional. Entonces es viable, es posible que usted estudiante virtual también tome asignaturas de universidades de otro país. Entonces aprovechen este beneficio. En la pantalla estaba la información de contacto. Igualmente desde la oficina de internacionalización les van a enviar pues las piezas para que ustedes se afilien, ¿no? Tenemos gran demanda en esto, 60 estudiantes de los cuales tuvimos que filtrar, como lo dijo Laura, los mejores promedios. Esos van a ser los que nos van a representar fuera del país. Para continuar. En la oficina de bienestar, también para ustedes estudiantes virtuales existe una formación adicional a lo académico donde tenemos varios servicios de orientación y permanencia. Si usted tiene deficiencias académicas, lectoescritura, matemáticas, etcétera, nosotros lo podemos contactar con esta dependencia para que reciba el acompañamiento. Temas de psicología también, de duelos familiares, duelos laborales, financieros, etcétera. Este equipo es bastante robusto de psicólogos y profesionales que están dispuestos para ustedes, para acompañarlos en lo que requieran. Los que estén cerca de las sedes de Ariandina, pues pueden aprovechar sus instalaciones deportivas, sus gimnasios y demás. Y también participar en las actividades culturales y recreativas que esta área de la universidad está ofreciendo para ustedes como estudiantes virtuales. Ahí están los datos de contacto. También en la página de la universidad, en medio universitario aparece para que ustedes indaguen más y empiecen a utilizar estos servicios. De la biblioteca, importante para nosotros como estudiantes virtuales y sobre todo para proponer las opciones de grado que estábamos mencionando, ¿no? Cómo citar, cómo referenciar. Aprovechen todo el material bibliográfico que tiene la universidad, las revistas indexadas, todo lo que está digitalizado, para que ustedes consulten, complementen sus trabajos, sus entregas, para aquellos que están haciendo opción de grado de monografía, creación de empresa, investigación, sean inquietos y entren a la biblioteca desde ya, utilicenla, afíliense. También la universidad ha desarrollado una nueva alianza para montar esta red social de conocimiento, construcción de conocimiento colectivo entre docentes y estudiantes. Ahí ponemos la dirección, Buglic, Ariandina. Ustedes pueden ingresar desde ya sus tutores. Van a estarles enviando la invitación para que se afilien, para que creen acá su perfil, para que vean el material bibliográfico que carga su profesor. Usted también, si tiene algún archivo, algún documento elaborado, puede subirlo allí y compartirlo. Va a ser visible en esta red que ya es mundial de conocimiento. Así que aprovechen la biblioteca y esta nueva red social que la universidad ha implementado para ustedes como estudiantes virtuales. Algo adicional que decía Elías acerca de los chicos que van a empezar a cursar ahorita monografía y creación de empresa, los trabajos anteriores que habían realizado nuestros compañeros, otros estudiantes, ya están en biblioteca. Entonces pueden ser consultados por ustedes para mirar en qué pueden ustedes realizar su monografía, mirar cómo parafrasear, cómo citar y utilizar las normas APA, que creo que ese es el dolor de cabeza de casi todos los estudiantes al momento de presentar su trabajo de grado. Entonces la biblioteca también te da esa oportunidad de mirar cómo poder hacer las cosas. Así es. Recuerden siempre referenciar y citar. Nosotros estamos muy al tanto sobre los temas de derechos de autor. Así que esta es la oportunidad para que se acerquen a la biblioteca y consulten esta información que es relevante. Estábamos viendo y pasamos a la siguiente, el centro de empleabilidad. Esta también es una área que la universidad implementó el año pasado. Ya tenemos casos de estudiantes que han hecho la ruta virtual, la ruta, perdón, de empleabilidad que ven en sus pantallas. Se hace un diagnóstico, se hace una prueba, se les ayuda a redactar mejor su hoja de vida para que sea competitiva en el mercado. Se les hace un taller de orientación y finalmente un seguimiento para ver cómo terminó y cómo quedaron ubicados. Aquí ponemos la web, en la parte de abajo la pueden ver, centro de empleabilidad. Ustedes se remiten allí y van a recibir todo el acompañamiento de esta área. Sáquenle provecho de eso también. Nuestros estudiantes virtuales se han ubicado, han mejorado sus condiciones salariales también a partir de esta nueva herramienta que la universidad les está brindando el día de hoy. Sí, quiero adicionar que a este centro de empleabilidad está dirigido a toda la población, ya sean estudiantes, egresados y también graduados. Entonces va dirigido a todos ustedes, ¿vale? Así es, aprovechenlo al máximo. Los recursos tecnológicos mínimos necesarios que deben de tener ustedes como estudiantes virtuales. Navegadores web actualizados, un excelente internet. Recuerden que a veces uno conectado al Wi-Fi no siempre le va a funcionar perfecto, sino que siempre es bueno conectarse a cable y un computador de escritorio o puede ser portátil. Creo que esos son los recursos tecnológicos mínimos que ustedes como estudiantes virtuales pueden tener para poder realizar sus trabajos en plataforma. Así es, actualmente estamos funcionando con todos los exploradores, prueben diferentes exploradores, ¿cierto? Lo que mencionábamos ahorita de la importancia del ancho de la banda que tengan en la casa, sí, usted tiene que garantizar que un video corra perfectamente, porque nosotros utilizamos varios videos como apoyo para la formación académica y que su equipo pues tenga las condiciones mínimas. Eso es algo que usted debe tener necesariamente sí o sí. Tenemos estudiantes que estudian inclusive desde su celular. Pero tienen un smartphone avanzado en tecnología también para implementarlo y poder utilizar. Entonces, tienen que garantizar esto. Estaremos pendientes de cualquier cosa que requieran ustedes para medir si su equipo cumple o no las condiciones. Por supuesto, nos pueden escribir. Nosotros con la parte de tecnología de la universidad lo validamos y les daremos la respuesta. Bueno, queremos dar también otras recomendaciones para que ustedes tengan un proceso académico satisfactorio. Uno es el campus virtual. Entonces, para aquellos estudiantes que son nuevos, ya se les envió su ruta virtual, la cual ustedes deben realizar completamente para que conozcan la plataforma y puedan realizar sus actividades de manera adecuada. También consultar los tutoriales que les han sido enviados y que también enviaremos junto con esta presentación a todos sus correos institucionales. Comprobar que se encuentren cargadas todas las asignaturas. Entonces, por favor, ingresen a Canvas. Recuerden que el usuario y contraseña también para los estudiantes nuevos fue enviado junto con la ruta virtual. Pueden habilitar su correo institucional. Pueden ingresar a Canvas y pueden utilizar la plataforma Ulises, que utilizan su mismo usuario y misma contraseña. En Canvas, por favor, validen las materias y los módulos que ya estén cargados y que iniciaron el día de ayer. También desarrollar todas las actividades oportunamente. Como ya les mencioné anteriormente, pues estamos con dos bloques. El primer bloque van a ver algunas materias. Ayer inició la actividad número uno, la cual finaliza el próximo lunes cada 15 días. Recuerden que estas actividades, como se los dije, son cuatro ejes. Dos ejes son de manera individual, se trabajan individual. Y otros dos ejes se trabajan de manera grupal, trabajo en equipo. Es importante que ustedes trabajen en equipo. No es válido que las dos actividades que son grupales las trabajen individual. Ustedes pueden organizar sus equipos de trabajo por medio de la plataforma Canvas o con sus compañeros contactarse dejando el WhatsApp. A veces los docentes ayudan a organizar los grupos. Los docentes los guían de cuánto máximo es el mínimo de estudiantes o máximo de estudiantes para realizar y crear cada uno de los grupos de trabajo en cada una de las materias. Las, el eje uno y el eje tres son las actividades que son individuales y el eje dos y el eje cuatro son las actividades que deben trabajar en grupo. Quiero adicionar el tema ya cuando lleguen al eje número tres, la evaluación docente. Tenemos que realizar esta evaluación docente. Ustedes tienen que ingresar. Es de gran insumo y de gran importancia para nosotros como programa saber cómo están nuestros profesores. Y ustedes son los que nos van a ayudar a revisar cómo vamos, qué ajustes hay que hacer, hacer una retroalimentación. Con el fin de obviamente tener unas competencias mejores en nuestro programa y poder brindarlo mejor a ustedes. Así que acuérdense de hacer la evaluación docente ya cuando estemos en el tercer eje. También queremos recomendarles la comunicación constante con el tutor. El tutor es el primer contacto que ustedes tienen en la academia. Con ellos pueden comunicarse por medio de la plataforma de la mensajería Canvas. También por los correos institucionales. Cuando ellos dan la bienvenida dan todos sus datos de contacto para que ustedes cuando tengan dudas, tengan alguna inquietud, puedan consultarlo a través de estos medios de comunicación con los docentes. También pues están los encuentros sincrónicos. Asistir a los encuentros sincrónicos. Cada docente va a organizar con cada uno de sus módulos, de sus estudiantes, cuándo van a realizar y a qué hora los encuentros sincrónicos. Ya llegan todos a un común acuerdo. Y ellos deben hacer el encuentro sincrónico por cada materia una vez a la semana. Eso es súper importante que asistan, que cuando asistan a estos encuentros sincrónicos ya hayan leído las actividades. Y solo lleguen a esos encuentros con dudas, con inquietudes, para que de una vez el docente se las aclare y puedan realizar la actividad a tiempo. Recuerden que si no asisten por alguna razón, por trabajo, no pueden asistir el día y la hora pactada para el encuentro sincrónico, los docentes van a dejar grabado ese encuentro sincrónico. Ustedes lo pueden consultar y aclarar y revisar todas las dudas y le pueden aclarar las dudas en dicho encuentro sincrónico. Siempre van a quedar grabados. Así es. Yo quiero agregar que sabemos que es complicado acordar las agendas de los 60 estudiantes, más la del profesor y sus otros dos cursos. Por eso es que va a quedar grabada cada sesión. Si ustedes llegan a ver que de pronto no quedó grabada o no está programada, por favor, remítanse al programa y nos cuenten. Nosotros verificamos qué está ocurriendo. Reprogramamos si es el caso. La importancia de que manejemos muy bien el tiempo. Y vale la pena mencionar que al ser virtuales no es porque no tenga tiempo para estudiar. Es porque precisamente estamos formándonos como administradores para regular y administrar a sí mismo, obviamente, el tiempo de la mejor manera. Tenemos que desarrollar esa competencia si no la tenemos. Administración, los programas de formación virtual, exigen mayor autonomía y disciplina de parte de cada estudiante. Sí, lo que se refiere Elías también en cuanto al tiempo, no es que no tengan tiempo para estudiar. Los de modalidad virtual es cuando más autonomía y más dedicación deben tener para el estudio. Lo que permite esta modalidad es que aquellos estudiantes que no tienen tiempo para desplazarse a un sitio físico. Entonces, es muy diferente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También en cuanto a los amigos del proceso. Nuevamente vamos a enfatizar con el correo institucional. Es muy importante que ustedes ya coloquen en su celular, en su computador, el correo institucional. Que lo tengan abierto, que lo estén revisando constantemente. ¿Por qué? Porque toda la información, tanto académica como institucional, se les envía a dicho correo. Porque el sistema, al hacer nuestra consulta, nos arroja ese correo. Entonces, por favor, no se les olvide estar constantemente revisando el correo institucional. También hay una mesa de ayuda. En caso de que a ustedes se les presente algunas fallas o dificultades técnicas. Que no pudieron cargar, no sé, una actividad por algo que la plataforma no pudo ingresar. O se cayó el sistema. En fin. Ustedes pueden ingresar a la mesa de ayuda que la encuentran alojada en Canvas. Y pueden hacer su solicitud. Enviando pantallazos, si es posible. Enviando todas las evidencias. Y ellos le brindan la solución a todas estas fallas técnicas de la plataforma. También, pues, una comunicación constante con el programa. Todo dentro del marco del respeto. Cuando ustedes hagan una solicitud a nuestros correos. Como se los digo, nuevamente. Desde el correo institucional. También relacionen sus datos. Sus nombres completos. Su número de documento. Y, pues, con un lenguaje adecuado y respetuoso. Hagan sus solicitudes. Así es. Entonces, para tener en cuenta el tema del manejo del correo. Y de masificar la información. Todos tenemos grupos creados, masivos de WhatsApp. Sí. Ustedes crean grupos de trabajo. Tengan cuidado con la masificación de la información. Que pueda ser errónea. Siempre invitamos en cada inducción. Y cuando tenemos la oportunidad de hablar con algunos estudiantes. De que deben tener gran precaución al masificar la información. Que de pronto no sea correcta. Temas de evaluaciones. Temas sobre saber pro. Sobre opciones de grado. Periodos de gracia, etc. Antes de masificarla. Pues consulten. Obviamente con nosotros. Con la fuente. Y ahí sí puede divulgar con su equipo de trabajo. Y con todos sus grupos que tienen ya armados para iniciar. Entonces, lo importante que hablaba la coordinadora Gina. Del manejo del respeto. La cordialidad. Con el tutor. Con sus compañeros de clase. En los foros. Con el equipo del programa. Así yo creo que se va a desarrollar una comunicación asertiva. Y nos va, pues obviamente, a ayudar a fortalecer nuestro proceso de formación. Exacto. Para los estudiantes nuevos viene este nuevo reto. Que la facultad ha querido implementar. Y por supuesto, en nuestro programa no podemos hacernos a un lado en esto. Vamos a estarles enviando información sobre la N-150. Queremos desarrollar y fortalecer la competencia en aquellos que ya la tienen. De lectoescritura. Entonces, se les va a estar enviando algún material para que ustedes empiecen a redactar. Va a ser valorado por alguno de nuestros profesores. Nuestro equipo de trabajo. Se les van a dar pautas para que mejoremos esta competencia en lectoescritura. Y para que al final de año y al final de su formación, pues se den cuenta el progreso que hemos tenido. Y esto obviamente nos va a dar un mejor posicionamiento a nivel profesional. Esto lo estaremos enviando próximamente a sus correos institucionales para que estén muy pendientes. ¿Podemos mirar? Bueno, nuestros canales de comunicación, como ya conocen algunos, son la línea de servicio al estudiante. En Bogotá, 744-9191. En Medellín, 6044-508. Y en Pereira, 340-1516. Y como aparece en pantalla, pues obviamente está también el canal presencial ubicado en las sedes académicas de cada ciudad. En Bogotá, en Pereira y en Valledupar. La consulta de alumnos alojado en el home institucional. Las preguntas frecuentes a través de Ulises o el botón de ayuda y el chat. Exacto. Tengan en cuenta que estos canales de comunicación son directos a alcohol de la universidad. Hay consultas que ustedes también pueden hacer a través de nosotros, por supuesto. Más adelante les vamos a dar nuestros datos de contacto para que también nos escriban. Bueno, entendemos sobre todo con los estudiantes antiguos que han evidenciado de pronto el volumen de solicitudes que tiene servicio al estudiante. Pero pues se ha creado su caso y se les ha dado respuesta. Pero entonces, utilicen todos estos canales de comunicación que les presentamos ahorita. Utilicen el canal de comunicación, por supuesto, con el equipo de coordinadores que está aquí en la siguiente imagen. Este es nuestro equipo, nuestro gran equipo. Somos el programa más grande de Ariandina, de mayor número de estudiantes a nivel nacional. Tenemos una directora, ahí está su contacto, su teléfono. El equipo de coordinadores, pues somos cuatro coordinadores, dos asistentes y dos profesores en consejería académica, de los cuales muy seguramente van a recibir algunos correitos. Pueden contactarlos para temas que sean de empalme, con bienestar. Recuerdan que ya lo vimos anteriormente. Entonces, a través también de nuestros consejeros. Tómenle un pantallazo a esta información que están viendo ahorita, para que guarden nuestros correos y nos contacten de primera mano. Y pues les daremos las respuestas en el menor tiempo posible. Respuestas a un sábado en la noche, un domingo, pues no las van a obtener. Pero muy seguramente durante la semana o los siguientes días, si la van a tener, garantizamos la respuesta a cada uno de ustedes. Posiblemente nos demoremos un poquito por el volumen de estudiantes, pero no dejamos ningún estudiante sin respuesta y sin el acompañamiento debido para que su proceso sea el adecuado. Ya para casi finalizar, pues nosotros tenemos un grupo en Facebook que es de Administración de Empresas Virtuales, está conformado por estudiantes activos, egresados y graduados. Desde ya ingresen a este grupo, tienen dos preguntas de filtro, que es un nombre completo y el correo Ariandina. Entonces, tienen que hacer la activación ustedes, estudiantes nuevos de su correo Ariandina, de todas sus cuentas, y luego van a Facebook y solicitan añadirse a este grupo. Nosotros validamos la información y les damos acceso. Este Facebook lo utilizamos netamente para noticias, temas académicos, no lo utilizamos para memes o cosas que de pronto nos distraigan de lo que es importante en este momento, en esta etapa de formación. Estaremos pendientes de que nos soliciten la amistad allí para aceptarlos y para que vean lo que estamos haciendo y se entienden también por esta red social de los eventos y noticias que tenemos para ustedes. Entonces, ya para terminar, estamos muy contentos de tenerlos acá. No sé si quieres agregar algo ahí. Sí, mira que algunos estudiantes que son nuevos nos han preguntado acerca del carnet, que por ser virtuales, cómo ellos acceden al carnet de la universidad. A través de la app de la universidad pueden acceder al carnet, bajen en Play Store, pueden bajar la app y ahí tienen el carnet que les permite el acceso a cualquier sede de nuestra universidad. Adicional, no solamente el carnet, entonces, app Ariandina, ustedes la buscan ya en su comprador, sí, y ahí la pueden agregar, descargar su celular, tienen pues información de primera mano, su perfil, los que pueden venir a las instalaciones, pues que siempre lo decimos, ¿no? Al cierre de cada presentación, pues quieren venir a visitarnos. Hoy tuvimos un estudiante, ayer tuvimos la inducción de estudiantes convenios en la profesionales, ya hoy vinieron varios a visitarnos y pues les garantizamos que nos íbamos a tomar un tinto o algo para conocernos. Ya estuvieron hoy acá, así que a ustedes también que están allí viéndonos, pues los invitamos, vengan y nos conocen, sabemos qué hacen ustedes, aparte de lo académico. En la 72 conoce está nuestra sede y pues bueno, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy en esta corta pero importante y sustanciosa inducción y bienvenida para estudiantes también antiguos. Esperamos que nos estén escribiendo, que resuelvan todas sus dudas oportunamente, pues para no dejarlo a lo último. Así que pues ha sido un placer tenerlos el día de hoy. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Recuerden que esta grabación también se les va a enviar nuevamente a sus correos, junto con un material adicional para que lo revisen completamente, reglamentos, acuerdos, también unos videos, tutoriales de cómo ingresar a la plataforma o cómo andar sobre y visualizar la plataforma, pues para aquellos estudiantes que son nuevos. Y nuevamente pues bienvenidos. Bienvenidos y excelente inicio de semestre.